Luego de cerrar el año anterior, siendo parte de los principales listados musicales urbano en varios países de Latinoamérica, la artista perirana Naty Ash arranca este 2022 con pie derecho, presentándonos su reciente producción musical titulado Repeat. ¿Qué tal mi gente de CNC Pereira? Yo soy Naty Ash y quería enviarles un saludo muy especial. También quería invitarlos a escuchar mi nueva canción Repeat en todas las plataformas digitales. El video también ya está disponible en YouTube, así que los espero. El video de Repeat se realizó en Cartagena y en este se ve a Naty Ash como protagonista, en donde se recrea una historia de seducción con un hombre que es prohibido, convirtiéndose en un amor clandestino. La canción es composición de la cantante en compañía de Simón Buriticá y Alonso Jaramillo y la producción de este sencillo estuvo a cargo de Saibú y la mezcla y masterización fue realizada por Sherman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!